No pregunto, ejecuto, mi coraza es del hierro más duro, rocas diamantes se funden, se parten, yo paso y aplasto si es lo necesario. Estamos escuchando en lo profundo uno de los temas de la banda sonora de la película Encanto, interpretada por la cantante y actriz Sugei Torres, la encargada de darle vida a Luisa Madrigal, la hermana de Maribel, cuyo poder es la fuerza absoluta. Por eso es un gusto darle la bienvenida a la potente Sugei, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y al equipo de Flash Fashion por la invitación. Es que esta es tu casa, ya teníamos mucha extrañeza de no verte más seguido aquí. Sí, por supuesto. Y ya con esta bomba. Sí, estuve un poquito guardadita preparándome para más cosas y pues llegó esta sorpresa de participar en la película Encanto y de verdad, qué felicidad, qué honor y es todo un sueño cumplido. Sugei, precisamente nos visitaste hace cuatro años aquí en el set de Flash Fashion, ¿te imaginaste en ese momento que estarías aquí haciendo esto? Realmente pues estaba trabajando en mi proyecto musical. Esto de Disney ha sido un sueño que tengo desde los 15 años, incluso desde mucho más pequeña y pues la verdad no llegué a pensar que 10 años después este sueño se hiciera realidad. Estuve trabajando no solo en mi música, sino también actuando de la mano de Carlos Vives en Gaira con su pombo musical y después de esto pues hice varios castings y después se nos dio la oportunidad de la película. Sí, pero no has parado de trabajar porque yo te sigo y yo no veo que de verdad te detengas un solo segundo. Te importa la danza, trabajas la expresión corporal, eres una mujer dedicada a esto. Hoy que ves un proyecto de esta magnitud, no solamente por lo que representa a Disney en esta industria, sino porque representa a Colombia, pero que además tiene un ejercicio doble porque no es tu propia fisionomía moviéndose, sino dándole vida a los movimientos de otro ser que además es una caricatura. ¿Cómo es ese ejercicio? Exactamente, Santi. Y además de esto, no solo puede darle vida al personaje de Luisa, sino que como fue la parte del doblaje, fue un desafío mucho más grande porque además ya estaba la voz de Jessica Darrow en la versión en inglés, así que yo también tenía que adaptarme mucho a su voz para el tema del doblaje. Y pues mi voz tenía que ser muy verosímil, muy acorde a lo que es el cuerpo de Luisa, una mujer súper fuerte que pues aquí entre no sé que ya lo saben, pero este personaje está inspirado en María Isabel Urrutia, esta mujer que nos trajo un oro olímpico aquí a Colombia. Entonces, pues es todo un privilegio representar a esta super heroína colombiana que sé que va a influenciar a muchas niñas a mostrarles que pues también pueden ser fuertes. Suge, y hablemos un poco de En lo Profundo. ¿Qué papel juega esta canción en la trama de la película? Esta canción no es porque yo la cante, pero realmente es de mis preferidas de la película porque esta canción es el momento de quiebre de Luisa. Ella es una joven de 18 años que es la que ayuda a su comunidad alzando los pesos más pesados, ella mueve la montaña, ella mueve una iglesia, ella carga los burros, siempre está apoyando a su comunidad. Pero después de esto llega el peso de las expectativas que se vuelve mucho más fuerte y mucho más pesado que cargar una iglesia o una montaña. El peso de las expectativas que la gente pone sobre ella es lo que la hacen llegar a su punto de quiebre y de esto habla esa canción como que ¿qué pasa si llega un punto en el que ya no puedo cargar todo este peso de las expectativas? Y por eso me encanta porque siento que esta generación se puede sentir identificada con la canción. Una generación que muestra todo el tiempo perfección y que en algún punto llega ese momento de quiebre. ¿Dónde estaba sentada Sugey cuando sonó el teléfono y le dicen, oye, hay un proyecto interesante para dirme? Es muy curioso porque estaba pues con mi novio, estábamos cogiendo arepitas venezolanas y me llama mi manager y como bueno, tienes nuevo nombre y yo ¿cuál nombre? Porque habíamos hecho muchos castings. Cuando me dice Luisa no me lo podía creer y pues bueno, me sorprendió muchísimo porque además yo ya había hecho casting para la versión en inglés, pero para el personaje de Dolores. Y para este tuve un callback, pude conocer a los directores, ellos hicieron Moana, ellos hicieron Zootopia, que fue nominada a los Oscars. Ya conocerlos vía Zoom para mí fue más que una ganancia a pesar de no haber tenido papel en inglés. Uno de ellos tiene Oscar, querida, que no es lo mismo. Estás trabajando con un talento de primera, primera, primera. Así es. Gracias por estar con nosotros, Sugey. Bienvenida siempre a esta casa. ¿Algún proyecto para cerrar este año aparte de esta celebración o qué sigue para el 2022? Para el 2022 seguimos trabajando en el tema de la actuación, muchos castings y también le estoy apuntando nuevamente a retomar mi proyecto musical. Así que pues espero volver aquí a esta mi casa, Flash Fashion. Mil gracias por la invitación. Claro que sí, Sugey. Y antes de irnos a comerciales, ¿qué tal si nos canta así un poquito en lo profundo? Ok, Liz. Porque en lo profundo además tiene su trabajo vocal, ¿no? Porque no es tu propia voz, es como un ejercicio de se te mete ese demonio. No busco un peso. Es ángel, yo no voy a meter demonios aquí, además estamos en Navidad. Ese ángel de Luisa con esa fuerza que debe ser otro reto. Por supuesto. Eso con presión, presión que jamás soltó. Wow. Eso como un tip, tip, tip antes de una explosión. Wow. Dáselo a tu hermana, pon en sus manos todas las tareas que no aguantamos. ¿Quién soy yo si pierdo con el balón? ¡Bravo! Pausa, al regreso. Invitados de lujo, por supuesto, aquí en el Canal de las Américas. Y otros temas muy interesantes, así que no se desconecten ni un segundo. Gracias.